Están con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. Desde el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza el Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados los seguidores del Observatorio del Trabajo. Ustedes son los protagonistas de este tiempo. La propuesta que tenemos para el día de hoy está relacionada al especial de Recursos Humanos del mes de agosto de este año 2020. Este año tan especial que nos azotó una pandemia global. En el día de hoy vamos a dialogar con el gerente de relaciones industriales de una de las empresas de la compañía más importante que hay en la industria argentina. Estoy hablando nada más y nada menos de Ternium Argentina, una de las empresas del grupo Techin. Vamos a dialogar con Hugo Alberto Muscolino y el tema que vamos a abordar es cómo se está gestionando los recursos humanos, cómo se está cuidando, empoderando a los colaboradores de una organización que tiene objetivos importantes para el entramado de la cadena de valor de nuestro país y de los países donde están, que son seis compañías que están casi en todo el mundo. También vamos a tener las reflexiones para innovar con Vicente Españolo, que nos va a hablar algo muy importante de cómo elaboramos y trabajamos la escucha con elementos que han pasado por la historia y que tienen una comprobación empírica. También tenemos la selección de noticias con el compacto de noticias que nos prepara el investigador social Jorge Alberto Potente. También desde Valladolid España nos hace llegar los 12 tipos de marca personal, Alfredo Vela Zancada, director de TICS y formación. Y desde Barcelona nos hace llegar las experiencias directivas de recursos humanos Gerardo Zoula de Zou Star Human Capital, quien nos va a hablar sobre una actividad donde fuimos protagonistas con el equipo del Observatorio del Trabajo y esos seguidores que nos acompañan, que va a hablar sobre los resultados de la escuela de verano del Foro de los Recursos Humanos que dirige Francisco García Cabello. Y la nota del día, como ya le adelantamos, con Hugo Alberto Muscolino, gerente de Relaciones Industriales de Eternium, Argentina. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Vicente Españolo, tenemos la escucha, soy todo oído. Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy ponemos el foco en la escucha, en la cual son especialistas nuestros escuchas. Gracias a Margarita que le hemos puesto ese nuevo nombre. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron familiares. Sembremos innovación social para cosechar futuro humano. No, nuestra semilla es la resignificación, ya que aplicado a los conceptos podremos comprender contextos a fin de atender, de adecuar conductas. Hemos puesto el foco en la conversación, en otros programas, pero esta es imposible si los protagonistas no respetan los dos canales que la hacen posible. El habla y la escucha. La primera exige cuidar el lenguaje. La segunda, escucha, exige la actitud de internalizar, incorporar y asimilar, lo que es difícil. De esto nos viene avisando Epicteto de Frigia, filósofo griego, 50 a.C. y 135 d.C., que dice, así como hay un arte de hablar, existe el arte del bien escuchar. Y yo le digo, estimado Epicteto, lamentamos informarle que en nuestro país, hasta en nuestros días, no han aparecido versados artistas de la escucha. La buena noticia es que en España el filósofo Franchés Torralba y Rosselló, en nuestros días, tomó la aposta de la escucha y nos instruye en la diferencia entre escuchar y oír, que ya oportunamente alguna referencia hicimos. Escuchar, dice, es un acto consciente, voluntario. Continúa, oír es un acto involuntario, es contrario al escuchar, es percibir un sonido, es algo natural, fisiológico, no regido por nuestra voluntad. Franchés Torralba remata, la escucha es selectiva, mientras que el acto de oír va estrechamente ligado a nuestros sentidos externos. Reafirma, la escucha es una propuesta a una búsqueda. Escuchamos porque previamente lo deseamos escuchar. La escucha viene precedida de un deseo, y vislumbramos que en el otro hay un tesoro, un secreto que queremos conocer. Escuchar es atender y entender las razones del otro. Escuchamos, aclara, sin alterarlas ni manipularlas. Finaliza advirtiendo, la labor educativa se ha concentrado en el arte de hablar. Ha subestimado el valor de la escucha. No nos ha enseñado a escuchar, continúa, y el arte de escuchar es tan difícil como ejercer la palabra. Ahora, sentencia, la crisis de la receptividad es al mismo tiempo la crisis de la civilización. ¿Está amenazada nuestra civilización? Los que estamos de acuerdo, trabajemos para que no sucumba. La pregunta clave es, ¿cómo escuchar? Cada escucha tiene su propio contenido, la laboral, la familiar, la afectiva, la política. Pero lo que no cambia es el requisito excluyente, que es la atención. Recurramos a Freud, que es un escuchador serial. Propuso que para escuchar había que hacerlo con la atención flotante, que es la manera en que el analista o el escucha debe escuchar el analizado. No debe, a priori, conceder un privilegio a ningún elemento al discurso de éste, lo cual implica que el analista, el escuchador, lo más libremente su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. No queremos ejercer la psicología clandestinamente. Esto permite comprenderse, dice, así se relegan dogmas, prejuicios, ideas previas, paradigmas, etc. Para preservar la civilización y corregir el sistema educativo, enseñemos a los chicos a escuchar. Escuchándolos, decía Seneca, escuchándolos, decía Seneca, escucha a los pequeños porque nada despreciable hay en ellos. Y si son escuchas, mis estimados, presten atención al invitado de hoy, el doctor Alberto Muscolino, excelente escuchador serial profesional y mejor persona, con el cual compartimos desde el 92 tareas en la misma empresa, que pasó del ámbito público al privado y con una dirigencia sindical inteligente entrenada en la negociación. Y Alberto Muscolino sigue vigente. Un abrazo, Alberto. Gracias. Buenas noches, escuchas. Gracias, Vicente Españolo, por tu valor añadido. Vamos a escuchar ahora el compacto de noticias que nos prepara el investigador social Jorge Alberto Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Siete de cada diez personas cuidan a sus hijos mientras trabajan desde el hogar. El dato surge del relevamiento, trabajo y tareas de cuidado de cara al fin del aislamiento social preventivo y obligatorio realizado por la organización Tejiendo el Barrio y el Instituto Gino Germani de la UBA. El 73% de las personas que teletrabajan desde sus hogares cuidan simultáneamente de sus hijas e hijos desde la vigencia del aislamiento social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Esto plantea un gran desafío de cara a una futura vuelta a la normalidad, ya que ante una posible paulatina flexibilización futura, no se incluiría por ahora una reapertura también de las escuelas. Una de las autoras del relevamiento, la magíster en Ciencias Políticas y becaria doctoral del CONICET, Sabrina Morán, indicó a la agencia TELAM que, en algunos países de Europa, la gente fue volviendo a trabajar y progresivamente fueron abriendo las instituciones educativas, pero lo primero fueron los jardines y guarderías que es lo que más demandan los padres. Se viene el gran encuentro del comercio digital. Debido a la imposibilidad de realizar reuniones presenciales masivas, el E-Commerce Day, planeado para el 27 de agosto, será realizado en formato online. Se trata de un evento de capacitación y networking con actividades en vivo, en formato digital, con calidad televisiva, organizado por el E-Commerce Institute y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CASE. Desde hace 14 años que se realiza este encuentro y en esta edición, los organizadores destacan que la irrupción del COVID-19 a nivel mundial funcionó como un acelerador de la digitalización de las sociedades. Sin embargo, el futuro es incierto para muchos, por lo que proponen continuar trabajando en la profesionalización del capital humano de la industria para que las empresas sean capaces de atravesar este desafío, transformándolo en una oportunidad y capitalizando el aprendizaje para lo que será el post-COVID-19. Para participar del E-Commerce Day se requiere inscripción previa, le dejaremos el link en nuestro portal y a través de él podrán participar de manera gratuita todos los interesados de Argentina y también del resto del mundo. Presentaron 5 anteproyectos de ley para crear empleo en pymes. La Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEJERA, junto a la Universidad de Buenos Aires, UBA, propusieron 5 anteproyectos de ley para establecer medidas de protección a la producción y el trabajo y duplicar los puestos de trabajo en las pymes industriales. La descripción de los 5 proyectos lo dejaremos en nuestro portal y les invitamos a ir lo que comentara al respecto el presidente de CEJERA, Marcelo Fernández. Estas propuestas que estamos acercando de CEJERA y de la UBA para que quede en el anteproyecto de ley. Por eso proponemos la creación de la Ley de Defensa de la Producción del Trabajo Nacional, proponemos la creación de la Corporación de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa, proponemos la federalización de la producción nacional para dar valor en origen a las materias primas y proponemos las reformas, por supuesto, a la Ley de Entidades Financieras y a los sistemas tributarios que tanto aquejan a las pymes y que debemos poner al servicio de la producción del trabajo nacional. Porque para CEJERA, justamente, y también en este caso para la UBA que nos acompañó, producir y crear empleo es una prioridad que debemos tener los argentinos para que rápidamente dupliquemos el empleo industrial y esto permita el desarrollo del país en esta área tan necesaria para la soberanía. La CGT, Espacios Gremiales y Movimientos Sociales elaboraron un plan para crear 4 millones de empleos. Se trata del Plan de Desarrollo Humano Integral, que procurará generar 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y otros 170.000 empleos registrados regulados por convenios colectivos, con una inversión inicial de 750.000 millones de pesos anuales, según confirmaron fuentes sindicales. Se trata de un aporte consensuado y conjunto hacia una estrategia nacional que posibilite la reactivación económica, laboral, social, pospandémica, indicaron los mismos voceros. Su financiamiento se realizará a través de una profunda reforma impositiva que grave a las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas. En la presentación participaron, entre otros dirigentes, Gerardo Martínez de la Unión Obrera de la Construcción, Pablo Moyano del Sindicato de Camioneros, Sergio Sacia de la Unión Ferroviaria y referentes sociales como Juan Grabois, Esteban Castro y Daniel Menéndez. La iniciativa se inspira en la consigna Tierra, Techo y Trabajo, que impulsa el Papa Francisco junto a los movimientos populares de todo el mundo. El plan tendrá como eje central la promoción del trabajo como ordenador social y el repoblamiento de la Argentina, y se complementará con una propuesta de salario universal para la inclusión de los trabajadores. Gracias, Jorge Alberto Potente, por estas noticias de calidad que siempre usted nos prepara. Tenemos cuatro noticias rapiditas. Una, en el día de hoy, se seleccionaron, se dieron a conocer las 15 startups que van a representar a la Argentina en Startup OLE 2020, en el evento este que va a ser en híbrido, mitad presencial y también virtual. Las startups son de toda la República Argentina, se inscribieron 70. Estas empresas de alto potencial van en búsqueda de inversión, de asociativismo, de aprendizaje. Agradecemos mucho el impulso del Ministerio de Desarrollo Productivo, a la subsecretaria de Economía del Conocimiento, María Apólito, y de emprendedores, María Lavalgo, a Mariana Ferreira, con todo el equipo de innovación, Esbroco, Pioti, todo el gran equipo que trabajó en esto, y que considero que puede ser una gran oportunidad para el despegar de nuestra Argentina cuando empiecen a surgir más empresas que tengan que ver con la economía del conocimiento. También les quiero decir que este 17, este lunes 17 a las 7 pm, va a haber una charla muy interesante donde va a haber tres líderes jóvenes, Diego Cohen-Aru, Rachel Wagner de Medellín, Jerusalén, y Dora, perdón, y también va a haber otro ponente más, esto lo organiza Innovation Spirit, nosotros acompañamos a este movimiento, los convocamos a que ingresen a nuestro portal, www.lobservatorio.org, y puedan ahí inscribirse a este evento. También el día 18 de agosto, hacemos el tercer webinar sobre la actividad turística, en esta oportunidad va a tener la participación especial de Dora Moscoso, del BitLab, también va a estar Nicolás Ferreira de FreeCovid, una aplicación que trae muy buenas respuestas para poner en materia saludable a las grandes empresas hoteleras, también va a estar Rodo Dinis, que es una influencia en el tema de turismo, Leandro Pérez Lerea, nosotros, el Observatorio del Trabajo, que vamos a hacer una ponencia, y el liderazgo de Julián Copesec, el líder del Observatura Argentina. También nos hace llegar Ramón Hermácora, del INCASUR, una actividad que están organizando desde el INCASUR, y que nosotros vamos a participar, una conferencia virtual desde la Santa Sede del Vaticano, donde va a estar el doctor Julio César Caballero Moreno, responsable de la Pontificia Comisión para América Latina. Esto va a ser a las 10 de la mañana, Argentina, 15 de Roma, vamos a publicar el flyer en la página web, para que ustedes puedan ingresar, inscribirse y participar de este importante evento. Ahora sí, vamos a escuchar lo que nos dice Alfredo Vela Zancada, con 12 tipos de marca personal. Un saludo, hoy nos acercamos a tipos de marca personal, vamos a ver 12. En primer lugar, tendríamos la marca personal consolidada, digamos que está enfocada, tiene ya su estrategia, los objetivos claros, lleva tiempo trabajándola, sensible al mercado, y tiene un buen ritmo de trabajo, que sería el objetivo, digamos que debiéramos de intentar conseguir todos, con respecto a nuestra marca. Luego estaría la marca incipiente, aquella que, bueno, está teniendo claro que la marca personal es importante, está empezando a desarrollarla, pero todavía está un poco verde y está dando sus primeros pasos. En fase idea, bueno, hay personas que dicen, bueno, tendría que desarrollar mi marca personal, tengo más o menos una idea de cómo enfocarle, y demás, bueno, lo que hay que hacer es conseguir que esa fase idea, pase a fase incipiente, y luego intentar llegar a que sea una fase consolidada. Luego Guadiana, bueno, Guadiana es un río español del sur de la península, digamos que aparece, luego se mete debajo de la tierra, vuelve a aparecer y demás, bueno, y la idea de la marca personal Guadiana sería que ya, que está en el mercado una temporada, desaparece y demás, por ejemplo, hay gente que lo que hace es, solo trabaja su marca personal cuando está buscando trabajo, un proyecto, pero cuando lo tiene, no, el desarrollo de la marca personal tiene que ser constante. Luego tenemos marcas fake, ahí dice, más falsa que un billete de 7,25 euros o dólares. Bueno, realmente hay marcas personales que no se parecen en nada, ni a los valores, ni a los conocimientos, ni a las titulaciones de la persona, hay que intentar evitar las marcas fake, porque al final nos acaban descubriendo. Marca fotocopia, que llamo, es aquella, bueno, pues yo he visto un referente que me gusta, y quiero ser como él, no, no, yo tengo que ser como yo, puedo copiar algunas ideas, algunos pensamientos, acoplar parte de su estrategia en lo que yo hago, pero tiene que ser bajo mis valores, bajo mi personalidad, bajo mis competencias, no puedo copiar todo de otros, porque entonces no habría diferencia, siempre ganaría el original, ¿no? Una marca veleta es aquella que no tiene un rumbo concreto, no tiene marcados unos objetivos, cambia, digamos, sin venir a cuento, bueno, hay que intentar evitar también las marcas veleta. Marcas postureo, es decir, ahí veréis muchas marcas que, 18 títulos en el LinkedIn en inglés, 14.000 fotos ahí, súper chulas en Instagram, pero ¿dónde está la marca? ¿dónde están los valores? Hay que intentar también evitar las marcas postureo. Marca personal innecesaria, bueno, pues aquella que está sustentada en intentar vender algo, algo que no tiene demanda en el mercado, es decir, yo por ejemplo puedo querer vender faxes, pero es que los faxes hace muchos años que no se venden, entonces mi marca personal basada en eso no tendría sentido. Marcas invisibles, a ver, todos tenemos marca personal, yo puedo tener una muy buena marca personal, pero si la gran mayoría de mi público objetivo no la conoce, voy a tener, digamos, poco reconocimiento y pocas posibilidades de vender algo, ¿no? Marca académica, es, digamos, como muy de manual, muy de libro, sin salirse, sin innovar, bueno, hay que ser, digamos, como tú eres en persona, corrigiendo aquellos defectos o problemas que te puedan dar. Y luego, la marca a nivel Dios, que es aquel que cree que es lo máximo en su profesión, que no tiene que hablar con nadie, que su palabra es la ley, y que no interactúa con nadie, porque él está por encima de todo eso, pues evidentemente ese tipo de marca no es positiva, ni para él, ni para los demás. Un saludo, y nos vemos en próximas píldoras. Muchas gracias Alfredo Vela Zancada, saludos por Valladolid, y nos vamos a ir ahora al otro lado del charco también, a Barcelona, a escuchar la columna de reflexiones sobre experiencias directivas por Gerardo Soula. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Gerardo? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, desde Barcelona. Hoy compartimos con ustedes nuestra reciente experiencia como participantes de la Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos, la cual tuvo lugar en forma virtual desde Madrid entre los días 27 y 31 de julio. una iniciativa pensada para profesionales jóvenes, estudiantes, miembros de equipos de recursos humanos de empresas de distintos sectores directivos, investigadores y candidatos en búsqueda de empleo. El objetivo del programa fue reflexionar con expertos, personas y empresas, las claves sobre la transformación de las organizaciones desde la visión de las personas, con testimonios muy destacados de directivos y empresas. La Escuela de Verano del Foro de Recursos Humanos contó con el apoyo de importantes empresas y con la colaboración académica de la Universidad de Nebrija, entre otras prestigiosas instituciones españolas. Poco antes del comienzo de este programa, Francisco García Cabello, fundador y CEO del Foro de Recursos Humanos, nos decía que esta iniciativa es una gran ilusión que nace con vocación de recurrencia y con empresas y profesionales de primer nivel que nos ayudarán a reflexionar sobre los últimos acontecimientos del COVID-19 y cómo afecta a los nuevos entornos de trabajo. Francisco fue acompañado en la conducción de este programa por Tomás Pereda, responsable de la red de empresas Fundación Más Humano y People Strategies del Foro de Recursos Humanos, además de Alfonso Jiménez, que es el socio de honor de People Matters, fundador de Recruiting Erasmus y miembro de la Junta Directiva de AED. A propósito del Foro de Recursos Humanos, se trata de una de las plataformas líderes de comunicación de España y Latinoamérica, desarrollando contenidos de destacadas personas y empresas, además de eventos presenciales y virtuales sobre gestión de personas con un alcance global en todas sus plataformas de más de 120.000 usuarios. Se trata de una iniciativa que se encuentra conectada y colabora en forma muy cercana con este programa radial y con el Observatorio del Trabajo del Siglo XXI. Durante las cinco jornadas del programa contamos con la presencia de prestigiosos directores de recursos humanos, líderes de negocio y CEOs de empresa. Durante el programa se exploraron los nuevos modelos de liderazgo surgidos a raíz de la pandemia. Preguntas como ¿qué estilo de liderazgo ha sido el más eficaz durante el confinamiento? ¿Cómo se ha visto afectado el modelo jerárquico tradicional? ¿Cómo se gestiona la cultura y los valores en modelos de trabajo menos presenciales? ¿Cómo preservar la cohesión del equipo y la experiencia de la comunidad? A partir de estas preguntas a los invitados les compartimos algunos de los conceptos claves surgidos durante el programa. Las organizaciones tradicionales para enfrentar los nuevos desafíos se están transformando en más líquidas, más ágiles y más humanizadas. Esto evidencia la necesidad de un cambio de mentalidad en las organizaciones y el surgimiento de un nuevo estilo de liderazgo, donde resalta el líder como facilitador y como motivador de su gente, flexible y ágil para adaptarse a los cambios constantes y equipos diversos, muy buen comunicador, empático, generador de confianza, con una visión incapaz de transmitirla, con resiliencia y dispuesto a dar reconocimiento a su equipo. Los panelistas confirmaron que muchos de los cambios generados durante el COVID han llegado para quedarse y que la formación de las nuevas habilidades necesarias en esta nueva realidad será preponderantemente en forma virtual a través de webinars, academia de liderazgo y otros medios de educación remotos. También hemos escuchado hablar de que la nueva normalidad es, en realidad, una nueva realidad y que las soft skills, las habilidades blandas, pasan a ser las power skills o habilidades poderosas. Los líderes están abocados a superar la crisis, construir una nueva gestión del talento, a la superación de las nuevas dificultades de la empresa, al bienestar de los colaboradores y a garantizar la continuidad de la actividad de la compañía. En cuanto a cómo impacta el COVID-19 en la experiencia de los empleados, se habló de construir con los empleados el futuro de las empresas, de la importancia de la salud emocional, del acompañamiento al empleado durante la crisis, de proteger al empleado y a los clientes, de escuchar y atender necesidades de los empleados, de asegurar la continuidad del negocio, de garantizar la capacidad de escucha, la autonomía y el empoderamiento al empleado, así como incrementar la comunicación, la flexibilidad y la confianza. Finalmente, se presentaron los resultados de un estudio liderado por el CEB Garner, llamado La División de los Líderes Máximos de Recursos Humanos de las Organizaciones sobre las Habilidades Requeridas para la Recuperación Post-Pandemia. ¿Y cuáles son esas habilidades principales? En primer lugar, la inclusión. Nos enfrentamos a un escenario laboral más remoto y dispar. Estos cambios pueden perjudicar la inclusión de todos y son los líderes quienes han de centrarse en la creación de espacios inclusivos, en los que los empleados sienten que todas sus voces son escuchadas. No se trata solo de un trabajo de formación sobre inclusión y diversidad, sino en un cambio de creencias para gestionar los propios sesgos inconscientes. La resiliencia es otra. La situación actual ha dejado a los líderes y empleados exhaustos y emocionalmente agotados. Los líderes pueden estar abrumados por el número y la escala de los cambios que ocurren en la nueva normalidad. La resiliencia se convierte, por lo tanto, en clave para los líderes. Los líderes deberán ser capaces de adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones, haciendo frente a la incertidumbre presente y futura y manteniendo una perspectiva positiva a sus equipos. Y finalmente, la empatía. Muchos empleados han manifestado que no han sentido suficiente flexibilidad por parte de sus responsables durante el confinamiento. Los líderes deben tratar de comprender mejor las situaciones y perspectivas singulares de cada uno de los miembros de su equipo. Lamentablemente, liderar con empatía aún no es la norma general. Los líderes también deben recibir feedback y han de sentirse cómodos aprendiendo de ese feedback. En conclusión, una excelente oportunidad para conectar la comunidad de recursos humanos y negocios de Hispanoamérica y para aprender sobre las vivencias y la agenda de los líderes. Y pensando en un futuro no muy lejano, tal vez sea una oportunidad para el Observatorio del Trabajo del siglo XXI para considerar el lanzamiento de una experiencia similar con los líderes de nuestra región. Muchas gracias. Así será Gerardo Soula, uno de los grandes líderes con quien realizamos toda la programación, año tras año, tomando las tendencias. Y esto va a servir para introducción, como lo que nos dijo Vicente Españulo, para dialogar con Hugo Alberto Muscolino. Le agradecemos a Francisco García Cabello que nos dio la posibilidad de participar de esta Escuela de Verano a 12 profesionales de recursos humanos de Argentina en forma gratuita, poniendo el horario especial para que participe Argentina. Vamos a la tanda de la radio y luego sí, a dialogar con Hugo Alberto Muscolino. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde, que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea de casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Bueno, la entrevista del día, tal como le prometimos, una experiencia de una organización importante por su valor humano, su visión y su apuesta de valor, como es la empresa Ternium, una de las seis unidades de negocio del grupo Techin, con quien vamos a dialogar con una persona que tiene la responsabilidad y tiene la experiencia de dirigir la parte de relaciones industriales y de gestionar, sobre todo, ese valor central que tienen las organizaciones, que son sus personas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Hugo Alberto Muscolino, quien nos va a traer esta visión, esta experiencia de esta empresa que es la mayor productora de acero de América Latina y que está en varios países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, con una cantidad de empleados muy grande que él ahora nos va a contar en detalle. Hugo Alberto Muscolino, gracias por traer la experiencia de la gestión de las personas al Observatorio del Trabajo. Buenas noches, un saludo para usted y para los oyentes del programa y mi agradecimiento por esta invitación. Buenísimo, muchísimas gracias, de verdad, porque estas horas de la noche, después de todo un día de gestión, venir a contar una experiencia que para nosotros es de gran valor, porque lo que intentamos hacer desde este observatorio es investigar los problemas en los mercados del trabajo, generar contenidos y compartir contenidos, como es el caso de usted, y comunicarlo, porque de esta forma entendemos que podemos añadir valor al mundo del trabajo. Nos gustaría que, en primer lugar, nos pongas un poco en objetivo de cuál es la organización a la que perteneces hace más de tres décadas, ¿no? Tal cual, es así, como bien usted mencionaba, Ternium es una compañía dedicada a la producción de acero que tiene presencia en varios países de América, en Estados Unidos, México, Colombia, Brasil y Argentina. En Argentina, la compañía opera ocho plantas, cuatro de ellas ubicadas en el conurbano, una planta muy importante y dos centros de servicio en la localidad de Arramayo, y la octava planta está en la ciudad de Rosario. Operan esas plantas en el orden de 4.500 personas, acompañadas por un número similar de empleados de empresas contratistas que proporcionan distintos servicios. es una compañía siderúrgica de ciclo integrado, esto quiere decir que en sus procesos se aborda toda la fase de elaboración del acero, desde el mineral de hierro que ingresa a nuestras plantas vía el río Paraná, hasta la salida de los productos terminados que abastecen a la industria automotriz, a las industrias productoras de electrodomésticos, particularmente línea blanca, a la industria de la construcción, y también particularmente al agro. Esta es la semblanza de nuestro perfil productivo, y bueno, enfocándonos en el objeto relevante de nuestra conversación, me interesaba transmitirles nuestra experiencia afrontando las distintas facetas y momentos que nos ha planteado este fenómeno de la pandemia COVID-19. Sí, sí, eso es lo que nos interesa muchísimo, que nos puedas comentar desde tu experiencia cómo notás este contexto de pandemia y cómo están cuidando a los empleados en este objetivo que vos lo planteaste muy bien, de todo el andamiaje que tiene esta organización, esta compañía, que está integrada por hombres de trabajo de distintos sectores, y cómo están trabajándolo, cómo están trabajando, cómo los están cuidando. ¿Cómo no? Para facilitar el comentario voy a tratar de vincularlo con los distintos momentos temporales. Nosotros estábamos atravesando los últimos meses del año 2019 y comienzos de este año 2020 en un contexto de acciones destinadas a paliar la crisis económica. Veníamos operando en el orden del 60% de nuestra capacidad productiva. Teníamos excedentes de personal en las distintas plantas, situación que abordamos a través de la implementación de acuerdos de acuerdos de suspensiones, celebrados con las representaciones gremiales en cada establecimiento y también con acciones de reubicaciones de personal, sustitución de servicios que prestaban empresas contratistas. Así llegamos al mes de marzo con el inicio de la cuarentena. Bueno, el inicio de la cuarentena determinó que de las ocho plantas, siete quedaron paralizadas. Ese 20 de marzo, a partir de la decisión oficial, estos establecimientos cesaron en su actividad y toda nuestra energía se enfocó en lograr la supervivencia, por denominarlo de alguna manera, de nuestro establecimiento más importante, que es la planta de San Nicolás. Esto motivado porque en esa planta hay instalaciones que son de proceso continuo, instalaciones cuyas características no permiten que sean desactivadas, me refiero concretamente a instalaciones muy particulares como la coquería y el alto horno, cuya parada produce no solo afectación económica, sino afectación a la integridad de las instalaciones. Entonces, el primer cometido fue abordar las acciones necesarias para que en forma segura para nuestro personal y en forma segura para el mantenimiento y preservación de esas instalaciones, esta planta pudiera continuar su operación en, obviamente, los niveles mínimos exigibles que eran técnicamente sostenibles. Bueno, para esto, el primer abordaje fue desde el vector de la seguridad. Ya estábamos trabajando en protocolos, es decir, adaptando nuestros protocolos a las distintas disposiciones que desde los distintos ámbitos del gobierno nacional y provincial se iban publicando. Particularmente, la provincia de Buenos Aires indicó una precisa metodología para la elaboración de protocolos de trabajo seguro. Y en el marco del conjunto de acciones previstas en esos protocolos, se empezó a trabajar en la desinfección de instalaciones, en abordar el distanciamiento del personal para que las tareas que se desarrollaran en las distintas áreas operativas no comprometieran la salud del personal. Esto involucró tomar acciones sobre el transporte, obviamente, en condiciones seguras, evitar la concentración de personal en los accesos, en las porterías de acceso a la planta o en los vestuarios, el cierre de los comedores, la eliminación de elaboración de comidas en planta y sustitución por viandas, la provisión de máscaras, barbijos y demás elementos de protección personal, y lo más complejo, definir círculos de trabajo para que frente a casos sospechosos de contacto cercano, contacto estrecho o contacto secundario, rápidamente los encargados de línea supieran qué personal debían aislar, qué personal debía ser enviado a su domicilio y cómo debía ser sustituido. Bueno, este complejo esquema nos llevó luego a conversar con la representación sindical cambios en los diagramas de trabajo. En nuestras plantas el trabajo es continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto hace... Claro, tienen turnos rotativos. Turnos rotativos de labor. Entonces, en muchas de las plantas sustituimos los turnos de 8 horas por turnos de 12, para que menor personal, menor cantidad de personal estuviera presente en los establecimientos. Nosotros habitualmente cuando la jornada es de 8 horas, contamos con 4 equipos de labor, 3 que se desempeñan durante la jornada y 1 que está de franco. Al elaborar jornadas de 12 horas, solamente involucrábamos a dos equipos en la actividad diaria y teníamos otros dos en reserva como para disponer de reemplazos de personal que resultara afectado por síntomas, sospechas o confirmación de contagios. Y además, luego se, digamos, soportó este accionar con elementos de tecnología, porque a la tradicional, digamos, toma de temperatura en el ingreso de la planta, la sustituimos con la instalación de cámaras termográficas. Y apelando a algunas herramientas de software, una de ellas denominada Video Analytics, pudimos monitorear, digamos, el acatamiento y el efectivo cumplimiento por parte del personal de las medidas previstas en los protocolos. ¿Por qué? Porque este software hace que las cámaras, que están asociadas al mismo, cuando detectan un comportamiento, como por ejemplo, la persona sin máscara o barbijo, o un agrupamiento de personas sin respetar las distancias de aislamiento, el software se activa, la cámara toma imagen, y eso permite realizar acciones de concientización, trabajo con los distintos grupos de trabajo para que estos comportamientos no se reiteren. Y bueno, con la representación gremial, lo que logramos es que utilizando la herramienta de los comités de crisis, pudiéramos hacer un seguimiento de la efectiva instrumentación, de la efectiva aplicación de las medidas de salvaguarda del personal. Estos comités de crisis que ustedes pusieron en funcionamiento ahora, quizás con más énfasis, es un poco la cultura que tiene la organización en forma histórica, de tener un abordaje de una crisis. En cuanto a toda esta historia, esta cultura organizacional, de tener un diálogo a veces con fricciones y otras veces quizás siendo parte de la solución, como escuchaba en la escuela de verano, que participé hace poco de Recursos Humanos, donde estuvieron varios directores de compañía, dijeron, la verdad que nos encontramos, que con la representación sindical, decían ellos, que siempre estábamos en tensiones y nos encontramos como parte de la solución. ¿Cómo se construye esto? ¿Y sirvió lo que hicieron a lo largo de la historia? Sin duda. En los distintos establecimientos existía una cultura de compartir información y un trabajo de seguimiento conjunto en temas de seguridad y higiene, aún en forma previa a la creación de los comités mixtos, que surge hace unos años por mandato legal, primero en la provincia de Santa Fe y luego en la provincia de Buenos Aires. Entonces, previamente a ese mandato legal ya existía en las distintas plantas una gimnasia. Bueno, esta actividad que se desarrolló a lo largo de los años, focalizada en las distintas alternativas que presenta el trabajo industrial, a partir de la pandemia se focalizó específicamente en el cumplimiento estricto de los protocolos y en el seguimiento de cada situación que se ha ido presentando. Porque si algo caracteriza este momento es el dinamismo, la variabilidad del contexto. Y por eso yo decía, cuando en un primer momento la compañía apostó a la supervivencia de nuestras instalaciones críticas. Pero más avanzado el tiempo, ya transcurriendo el mes de abril, comenzó tibiamente en la medida que las autoridades permitían la realización gradual de determinados procesos industriales, retomamos con prudencia pero con interés la tarea de reapertura del resto de nuestras plantas que estaban paralizadas. Y en ese sentido entonces hubo primero un intenso trabajo con las autoridades de nivel nacional, provincial y municipal para obtener las habilitaciones correspondientes a través de nuestras áreas de relaciones institucionales y a partir de allí todo un trabajo de concientización del personal vinculado con un aspecto muy delicado. porque estaba instalado particularmente en el conurbano, en las plantas ubicadas en el conurbano, una sensación muy importante de temor. Y despejar esa emocionalidad, bueno, fue una tarea compleja que abordamos partiendo de la convicción de que debíamos generar confianza respecto de la efectividad de las medidas preventivas que estaba adoptando la compañía. Para esto, desarrollamos acciones visibles y concretas con el objetivo de vencer ese temor. Procuramos instalar en el personal la sensación de que las plantas eran lugares protegidos en los que su salud estaba resguardada. E intentamos promover los hábitos de cuidado propio y de sus compañeros. Pero además fuimos más allá e intentamos un seguimiento no sólo de los casos de nuestros empleados afectados por el virus, sino un seguimiento de la situación del grupo familiar a través de nuestros asistentes sociales cuando no había contagios en el ámbito familiar y a través de los médicos auditores de la obra social del personal cuando familiares de nuestro empleado estaban contagiados y necesitaban asistencia médica. Esta tarea de alto contenido emocional creo que fue la más delicada que debimos afrontar. Ahora, escuchando su alocución con atención, siendo la actividad que desarrolla su organización una actividad que apalanca a otras cadenas de valor, como pasaba en el turismo, por ejemplo, turismo de invierno, queda 5.000 puestos de trabajo en forma directa y 65.000 en forma indirecta prácticamente en ton quebranto. Ustedes han hecho un esfuerzo muy grande, por lo que usted nos cuenta, teniendo un 60% de sus plantas que venían en crisis arrastradas y lograron mantener la normalidad subiendo la carga de trabajo, o sea, cambiando turnos en alguna de las plantas, como nos dijo usted, de 8 a 12 horas. ¿Y cómo respondió el trabajador ante esta situación? La respuesta del trabajador fue excelente. Realmente, si bien la empresa utilizó distintas herramientas de comunicación habituales en las compañías de esta magnitud, yo tengo que destacar la doble acción que llevó adelante la jefatura de línea y la supervisión en el contacto directo con cada grupo o equipo de trabajo, y en paralelo la actividad de la representación gremial, que convalidó las acciones dispuestas por la compañía. Las convalidó porque las conocía, porque había participado en el proceso previo del análisis y de la reflexión sobre cuál era la más adecuada, y por eso la representación gremial las acompañó con convicción. Fue un proceso complejo porque, como le expresé, nuestra planta más importante estaba en un nivel de producción mínimo, el mínimo técnico necesario para preservar las instalaciones, el resto de las plantas estaba inactivo, y la primera actividad que se comenzó a desarrollar en las plantas del conurbano fue el despacho de algunos productos en stock que eran requeridos para la fabricación y el montaje de hospitales de campaña. Así arrancó la actividad productiva en el resto de nuestros establecimientos. Y a partir de allí, tímidamente fuimos incorporando y reactivando línea tras línea de producción, ya promediando el mes de mayo, comienzos de junio, en una apuesta de nuestros líderes, en el sentido que en algún momento en el mercado específico del acero se iba a operar una reactivación. Y esto felizmente ocurrió, porque a partir del mes de junio, en un contexto tan volátil y en el que muchas de las actividades de la economía del país todavía continúan en una situación crítica, los clientes de Ternium, la cadena de valor de Ternium comenzó a consumir acero. Y eso hizo que nuestra producción, que allá por el mes de mayo estaba en 30.000 toneladas mensuales, para tener un parámetro de medida, nuestra operación normal en buenos tiempos está en el orden de las 220.000 toneladas mensuales. Estábamos en 30.000 en mayo y comenzó a crecer, comenzó a crecer, luego a 60.000, luego a 90.000, ya hemos superado las 100.000 toneladas y afortunadamente esta curva continúa en ascenso, con un pronóstico impredecible, pero continúa en ascenso y en realidad la compañía está apostando a que este proceso continúe a punto tal que estamos incorporando personal en este momento. Qué buena noticia y le agradecemos mucho, por si no fue el programa, le agradecemos mucho su participación, le agradecemos su tiempo y lo vamos a volver a convocar para dialogar sobre otros temas que quedaron en lo que usted nos fue comentando. Así que le agradecemos mucho su participación y saludos a todos los colegas de la organización. Bueno, un gusto para mí y estoy a disposición. Buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, nos pasamos un poquito, pero valió la pena. Así que nos encontramos el próximo jueves aquí de 20 a 21 en el Observatorio del Trabajo.